Esta noche en Sin Reservas. El descontento los desborda y salen a una protesta que es disuelta con gases y garrotes. Estos vecinos de Villanueva elevan el tono de su rechazo a las pretensiones del gobierno de construir una cárcel en su vecindario. Y un colegio en Guatemala afirma que marcha a la vanguardia de las tendencias de la educación integral con el fin de desarrollar el máximo potencial de los alumnos. Una guatemalteca lucha contra un mal que padece en una de cada 100 mujeres y hoy, cuando se somete a la quinta operación para extirparle uno de los tumores que le atacan el pecho, crecen los esfuerzos para ayudarla a enfrentar la amenaza. Y por increíble que parezca, estos devotos caminan descalzos sobre brasas en una festividad religiosa de Malasia en el final del calendario lunar chino. Un grupo de guatemaltecos altruistas impulsan una iniciativa a la que cada vez más cafeterías se unen para brindar una taza de café a un necesitado. Café Pendiente, el proyecto que le permite invitar a un completo desconocido. Y al cierre, los vecinos de la ciudad de Chimaltenango tienen un vecino indeseable que los mantiene en zozobra. Desde esta cárcel salen las órdenes de numerosas extorsiones que crecen sin control de las autoridades. Un reportaje especial denuncia el flagelo que viven millones de guatemaltecos a las puertas de la ciudad capital. Comenzamos. Muy buenas noches amigos y amigas, es un gusto acompañarlos nuevamente en un programa más de Sin Reservas. Mi nombre es Lorraine Quinto y hoy estaremos compartiendo con ustedes las noticias más impactantes de Guatemala y el mundo. Vecinos de Villanueva bloquearon esta mañana el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico en rechazo a la construcción de un centro carcelario en ese municipio. Exigen al gobierno que de marcha atrás un nutrido contingente de la Policía Nacional Civil y de su cuerpo antidisturbios lanzaron gas lacrimógeno para liberar el paso. Un número no indeterminado de manifestantes sufrieron los efectos del químico. Los descontentos aseguran que continuarán con las movilizaciones en distintos accesos a la ciudad y que no temen enfrentarse de nuevo a la fuerza pública con el fin de hacerse escuchar e impedir la construcción de dicho edificio. Y permitir a los niños desarrollar su potencial al máximo y utilizar su medio ambiente para el bien humano, social y mundial es la visión de un centro educativo que ha adoptado las nuevas tendencias en educación integral en Guatemala. Vamos a conocer entonces uno de ellos y cómo es la forma en que trabajan. Veamos. Guiar, ser modelo, motivar a cada individuo a pensar por sí mismo, ver errores como oportunidades para crecer, trabajar en equipo poniendo su mejor esfuerzo y dar lo mejor de sí, son solo algunos elementos claves con los cuales los catedráticos del Colegio Educaré han destacado por trabajar con una metodología distinta derivada de la corriente escuela nueva que se originó en Europa. El colegio comenzó como un sueño en 1997. Un grupo de papás que querían una educación diferente y colaborar a la sociedad guatemalteca buscaron un proyecto diferente como este, que es alternativo en cuanto a no trabajamos con una educación tradicional y desarrollamos mucho la inteligencia emocional en los niños, buscando que sean críticos, analíticos y con mucha conciencia, tanto social como humana. Y que puedan ser realmente agentes de cambio para el mañana de Guatemala. Estimular a los niños y a los jóvenes con proyectos y talleres es uno de los factores claves de este centro educativo. Se usan transversalmente para desarrollar estas destrezas, el taller de arte, el taller de música, el taller de terapias integradoras, donde te enseña el tortugario, ¿verdad? Que los niños han colaborado a hacer el tortugario, el de los peces, también aulas ecológicas, donde siembran plantas medicinales para que tomen conciencia que hay un diferente tipo de medicina, o sea, la natural, ¿verdad? Estamos tratando de desarrollar a los niños no solo conciencia ecológica, sino una conciencia de salud, tanto del cuerpo como del alma. Dentro de las múltiples técnicas de la metodología ecléctica está la creación de un gobierno estudiantil. El objetivo del Consejo Estudiantil es practicar la democracia en pequeño para que luego sean buenos ciudadanos, activos, participativos, que es lo que queremos que Guate tenga, que tengan una experiencia previa y sobre todo que sean quienes generan sus propios proyectos, proyectos cívicos que en este caso pueden beneficiar al colegio, pero más adelante pueden generar proyectos grandes que beneficien a todo el país. Tanto el niño como el joven deben expresarse, dialogar, opinar, tener criterios y aprender haciendo, pensando y creando, como Natalia Torres, quien es la expresidenta del Consejo Estudiantil y acaba de delegar su cargo a Juan Fernando Juárez. En ese periodo de gobierno no solo es el presidente y vicepresidente, sino que también son consejeros, que es un representante de cada grado, ¿verdad? Porque así todos tienen a alguien que represente sus ideas o sus comentarios y sus propuestas en el Consejo, en las reuniones. Entonces después se llevan a cabo las propuestas que se pusieron en el plan de gobierno y las que se pueden llevar a cabo se llevan a cabo y las que no, por algunas razones en el camino, pues no se lograron. Entonces como que vas explicándoles por qué, pero que sí lo trataste. Yo creo que ser presidente consiste en que tiene que ser una persona que realmente esté interesada en formar parte del Consejo Estudiantil y dirigirlo, porque hay reuniones semanales y tienes que ir rindiendo cuentas de los proyectos que estás haciendo. Entonces pueden llegar personas que se aburran en algún punto y entonces si tú tienes la motivación y la perseverancia para continuar haciendo los proyectos, para poder mejorar el ambiente para todos aquí en el colegio, entonces yo creo que eso es como lo más básico para poder ser el presidente. Al estar rodeados de naturaleza, su deseo de descubrir el mundo los ha concientizado en cuidar el medio ambiente e investigar sobre todas las opciones de cómo cuidarlo. Vemos que en los siguientes grados, por ejemplo, tienen proyectos en donde se preocupan por crear abono orgánico. Entonces la idea de que ellos vean que hay alternativas, precisamente métodos alternativos para poder proveerse de abono y con eso obtener cultivos que sean más amigables con la naturaleza. Ellos trabajan en lombricomposto. El proyecto de construcción de paz y resolución de conflictos es otro de los aspectos académicos que desarrollan a un ser humano más solidario y compasivo. Los niños van construyendo su propio conocimiento sobre qué es la paz, qué es un conflicto, qué es convivencia pacífica, qué es educación para la paz y varios temas en esa línea. Y se hacen también muchas actividades en las cuales ellos puedan practicar habilidades que les ayuden a resolver problemas pacíficamente o a construir la paz. Habilidades como comunicación efectiva, resolución positiva de conflictos, toma de decisiones asertivas y ese tipo de cosas. Recientemente celebraron la feria de publicaciones que consiste en motivar a los alumnos a que lean, pero sobre todo a que escriban lo que piensan, fomentando así a futuros escritores pensantes del país. No es un concurso porque la idea no es generar competencia con otros sino con ellos mismos. Como llevamos una secuencia desde el 2012, entonces ellos van viendo cómo ha ido cambiando su escritura y cómo ha ido evolucionando. Entonces, en las publicaciones tenemos chicos que tienen sus primeros libros y cómo ha ido la secuencia de ellos. Este tipo de educación trasciende el aspecto académico, proporcionando un ambiente pedagógico que favorezca el desarrollo integral de los alumnos. Es momento de irnos a nuestra primera pausa comercial. No olvide dejar sus comentarios y sus mensajes a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Nosotros ya regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su familia lucha para reunir los fondos necesarios, pero aún falta mucho. Hoy vamos a conocer su historia, esperando a que juntos podamos lograr ayudarla. Hace siete años, con tan solo ocho meses de haberse convertido en madre, Mónica Flores empezó a sentir molestias en su pecho izquierdo, sin imaginar que un serio diagnóstico estaba a punto de ser descubierto, algo que cambiaría su vida. Al principio lo que yo sentía eran como piquetazos en mi pecho y me ardía un poco, pero yo me palpaba y no sentía nada, pero una vez yo empecé a sentir más fuertes los piquetazos y al otro día me empecé a sentir un bulto, pero era un bulto ya más o menos como el tamaño de una pepita de durazno. Mónica, que actualmente tiene 41 años, decidió ir al médico, quien le dijo que lo que tenía era un fibroadenoma, que son tumores benignos compuestos de tejido glandular. Ocho días después fue intervenida para extirparle el tumor, pensando que todo volvería a la normalidad, pero al año y medio el tumor volvió a aparecer. Mónica y su familia pensaron que era el mismo diagnóstico, pero al visitar a otro doctor, el resultado fue diferente. En esta ocasión tenía un tumor filoide, que es compuesto de tejido conectivo y glandular, que presenta un sobrecrecimiento del tejido conectivo. Mónica volvió a ser operada y a los seis meses el tumor volvió a salir. Hasta el momento ha sido sometida a cuatro cirugías y en cada ocasión el tumor que aparece es más grande. Todos los días le pido a Dios que me ayude, que no vuelva a salir esta enfermedad, porque me han dicho que es una enfermedad que nuevamente me va a volver a salir, ¿verdad? Y yo siempre le pido a Dios que ya no, pero lamentablemente pues me vuelve a crecer. Actualmente, por quinta ocasión, Mónica tiene de nuevo tumores filoides en su pecho izquierdo. Y me volví a sentir una bolita. Y cuando llamé al doctor le dije que nuevamente me sentía mal, que ya tenía una bolita y me dijo él hay que hacerse unos ultrasonidos para mamarios, para revisarla. Y cuando me hice mi ultrasonido me detectaron que eran dos, pero una era del tamaño como de un limón y la otra un poquito más grande como un aguacate. Esta mujer fue operada con urgencia pues los tumores crecieron rápidamente. En las operaciones anteriores, al extirparle los tumores le quitaron parte de su seno, pero en esta ocasión le quitaron ambos por completo, pues ya tenía dos tumores en el pecho derecho. Es por eso que la cirugía fue más costosa. Se necesitan alrededor de 25 mil quetzales para cubrir el costo de esta última operación, cantidad que para ella y para su familia es casi imposible de reunir. Ya tengo bien inflamado y se me duerme mi brazo, se me duermen los dedos de mi mano. Cuando voy a lavar alguna ropa me duele mucho el hacer lavar la fuerza. El médico no nos da, como siempre, una esperanza que esto no vaya a sucederle de nuevo. Sin embargo, ahora se le va a quitar la mamá totalmente. Y esperamos que en combinación con un tratamiento llamado Conex, ella pueda superarlo, ¿verdad? Mónica está luchando día con día por salir adelante. Trabaja atendiendo una tienda de ropa para niños en la zona 1 de Misco. Pero para ella lo más importante es estar al lado de su hijo, un niño de 8 años que se ha convertido en su único motor. Quiero verlo crecer. Quiero verlo crecer y verlo realizado. Me quiero ir todavía sin dejarlo.